Vamos a hablar de Mirka entonces, porque ahí en Mirka tú entrevistaste a William Levy, que está protagonizando una novela muy pronto aquí en Telemundo, pero pues lo notamos a él, es que él es cariñoso, yo sé, estaba suelto, relajado, y estaba pícaro, estaba pícaro contigo, Mirka, esa es la verdad. Él es de Cogímar. Esa es la realidad, no se puede tapar el cielo, el sol con Cogímar. Mira, Mirka, mira, Mirka, mira. O croqueta. Está mal. ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! A mí me gusta la croqueta. ¿Yuca o plátanos maduros? El plátano frío. Ese es el que me gusta. ¿El que te gusta? Sí. ¿Quieres un plátano? Oye, ¿tú comes esta comida en tu casa todos los días? Yo cocino en mi casa, en mis hijos todos los días. ¿Estás listo para casarse? Cuando quieras. A ver, un momentico, un momentico, un momentico. Él, ella le dice a él, ya están listos para casarte. Y él le dijo, cuando quieras. No, no, no. Déjame contarte la razón por la cual nos estábamos riendo. No, yo no estoy preguntando la risa. Yo no estoy preguntando la risa. Verónica, déjame explicar. Yo estoy preguntando esa respuesta que te dio Mirka de Cana. Ah, eso es cómico, porque él es actor. ¿Qué cómico? Mira, la razón por la cual nos estábamos riendo es porque en realidad la comida estaba fría y nosotros estábamos haciendo como si estuviera caliente. Como dicen en Puerto Rico, les dio una tremenda pavera. Exacto. Les dio una risa. Oye, ¿y cuando te dijo lo del vestido rojo, no estaban comiendo? No, el vestido rojo, que le gusta el rojo, punto y aparte, no tiene nada de raro. Y si lo del teléfono, también cuando ¿Qué teléfono? ¿Es el mismo teléfono de siempre? Y él te dijo, sí, el mismo. ¡No! ¡Sí! ¡Sí se dijeron, Mirka Lellanos! ¿Cuánto le dan a la entrevista de Mirka? Yo le doy todos estos puntos. Yo le doy esto. Yo le voy a dar cinco. El baile, el baile. Yo le doy cinco más cuatro, más tres, más dos, más uno. Porque eran Cuban Power, dos cubanos divinos. Con mucha química y con comidita cubana. La verdad que él es una dulzura. Y la novela parece que va a estar buenísima. Es una trama completamente distinta con un niño que se pierde. Vuelve a mí. La vamos a ver todas.